Bueno, pues el equipo yo creo que con el cambio que hemos tenido yo creo que ha cogido confianza y así lo reflejan los resultados. Al final el empate contra el Deport en casa es un buen empate y más habiendo ganado el otro día en Talavera, pues yo creo que ahora estamos en un buen momento, digamos, y bueno, esperemos seguir así. Se espera un partido duro, ellos son un equipo bastante compacto, vienen de descender de segunda división y yo creo que mantienen varios jugadores y luego con lo que se han reforzado, pues un equipo que a priori debería estar arriba, ¿no? Y bueno, pues al final un partido como todos de esta categoría, ¿no? Simplemente pues cogí el balón de manda, ¿no? Encare un poco y decidí meterme para adentro y pegarle sin pensar mucho y por suerte pues que salió a la escuadra, ¿no? La verdad que fue un golazo, sinceramente yo creo que ha sido el gol más bonito de mi carrera. Soy un jugador, sobre todo, trabajador, ¿no? Intento darlo todo, ¿no? En cada partido y... Y bueno, pues al final yo creo que como los extremos, pues al final soy un jugador que le gusta recibir en la parte en campo contrario, ¿no? Encarar, llegar a área y sobre todo pues llegar a esos tres cuartos con balón controlado y poder llegar a área en situaciones de finalización.